Hola, hoy comienza este tips de miércoles con este Maringa Italiana. Bueno, arrancamos la receta con estos ingredientes. Bien, la ollita que tiene el azúcar vamos a ponerle agua, que nos quede así. Y la vamos a llevar al fuego. Vamos a llevarlo al fuego hasta que tenga una temperatura, si tenemos termómetro, de 117 grados o hasta 125. Eso va a depender de qué tipo de merengue vamos a usar. Si estamos en un lugar que es húmedo, vamos a usar una temperatura más fuerte, así nos queda un merengue más denso. Para este caso yo no estoy usando termómetro, así la gente que no tiene lo puede hacer igual. Vamos a estar viendo las burbujas del almíbar y cuando se ponga más espeso es cuando ya estaría listo. Igual antes de que llegue a ese punto, por ejemplo cuando está acá ahora, voy a arrancar a batir mis claras. Así que espero, espero, espero hasta que esté el punto óptimo y apagamos el fuego y ya lo llevamos a nuestro merengue. Bueno, mirá acá ya estaremos logrando nuestro punto ideal para nuestro merengue. Ya tengo batidas las claras, hoy ya las tengo batidas, voy a arrancar a batir. Levanto un toque más. Otro de los tips es no golpeen demasiado el bowl con la batidora porque eso va a hacer que baje mi merengue. Bueno, ahora lo que yo estoy haciendo es poniendo el merengue en forma de hilo caliente, recién apagué el saque del fuego. Y voy a ir batiendo despacito. Otra cosa, batir tranqui, no me lo pongan a full porque no van a ser en chastre, digamos, y no es el ideal. Háganlo tranqui, a una velocidad media está bien. Batimos, batimos, batimos. Y bueno, lo importante es que eso no está agradándole y encima que hace un ruido espantoso. Este nos baja la preparación. Es como, viste, cuando hacemos un brownie que no necesita mucha... Les pongo este ejemplo, ¿no? Ya me voy por las ramas. Pero no, bueno, para que se entienda que uno cuando golpea algo que tiene aire es para sacarle el aire. Y si yo estoy golpeando las paredes de mi bowl o donde esté haciendo mi merengue, estoy sacándole el aire. Entonces es como contradictorio, así que traten de no hacerlo. Bueno, y acá bate que bate hasta que terminamos de incorporar todo nuestro almíbar a nuestro merengue. Cuando terminamos de hacer eso, vamos a poner el jugo de limón. Más o menos, medio limón o una cucharada de limón de jugo. Batimos, batimos. Acá ya estaría. Ahora voy a parar la máquina. Y este sería nuestro punto del merengue italiano. Bueno, y acá está la prueba de que si la damos vuelta lo iba a hacer poniéndole arriba de la cámara, pero por las dudas. Bueno, ahí cargué mi manga, corté al bies para lograr un, si no tenemos piquito, ese efecto de Saint Laurent, que es un, así se llama el piquito, o al bies. Y para generar estos dibujitos, este está bastante bonito. Este está bastante bonito. Ahora le hago una muestra de algunos dibujos en manga. Ahí justo tenía un limón pie, así que bueno, ahí mostrándole cómo la decoro con este merengue. Bueno y básicamente todo lo que es El trabajo de manga Es práctica, así que está bueno Que hagan un merengue Se pongan a practicar Con piquitos, con sin piquitos Para Lograr una Un mejor acabado, que en realidad Es todo repetitivo, así que mientras más Los practiquen, más bonito Y más prolijo les va a quedar Bueno ya terminé de De poner Guardas allí Ahí le estoy dando con el soplete Para Darle otro acabado, al merengue Lo pueden dejar sin soplete Le ponen una ralladura de limón Y queda perfecto hacer el lemon pie Pero bueno, lo pidieron así Y así va Bueno y ahí voy a cortar Así ven lo cremoso que es Este merengue italiano, que yo lo uso Muchísimo Para hacer mi crema de manteca Esta es mi base principal En la crema de manteca Bueno y así concluye mi receta Si te gustó Dale un like Si querés comentar O mencionar a alguien Si querés compartir este posteo en tus historias O enviarlo por MD Y guardarlo Si quisieras verlo Otro día O más tarde Corazón No 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 No